Saludos, Erickson. Saludos a los que están compartiendo, gente. Pilas, Eliseo, Jesús Quispe. ¡Ven a visitar! ¡Uy, mi sacalocro! ¿Qué estás, pecholóximo? ¿Qué? ¿Qué dico, mano? ¿Estás listo para meternos las manos? ¿Qué? Prendí stream, papi. Estoy rojo. ¡Oh, prendí stream! ¡Qué bueno! Dile a mi gente que regrese, pe. Estoy rojo, mano. O gente, vayan a seguirle al patrón. Mentira, mentira, mano. No llego ya. De 1500 llego ya. La gente me ha olvidado. ¡Oh, que es mi patrón, huevón! ¡Lo amo! Mano, no llego ni a 1500. Hice el esfuerzo para tu chat, hermano. Hice el esfuerzo, pe. Me llega el huevo. No importa, ya enfermo, pero... Mano, la gente se olvida del patrón. Estoy triste, un... ¡Oh, mano! Hay que ser contento. Sí, sí. Yo sé, pe. Pero si me cago en la garganta, ¿qué me ha dado? Pero una vez que estemos al 100%, nos vamos a parar duro, mano. Vamos a hacer de todo. Vamos a bailar calato, mano, en el stream de una. Dios quiera, mano. Gente, mañana mismo, el lunes, mañana, supongo que mañana ya saben por quién votar, ¿no? ¿O no? Tan como yo. El lunes voy al neumólogo, gente, sí o sí, ¿vale? Marca la llama. Marca las tres llamas al Congreso. Mi gente me dice, patrón, ¿por qué no has sido el neumólogo? Eres cagón. Gente, el lunes voy al neumólogo, gente. Más bien, los que me quieren, si tienen a alguien su mamá neumóloga por ahí, escríbanme, gente. No sean cagones. Mano, vamos a... ¿Dónde estás pro-neutro? Vamos a su discordia, a su discos. Ah, vamos, de una, de una, vamos. Estoy comiendo mi camote, mano. Le he quitado al perro su camote para mi cabello. Estoy triste. ¿En qué está Némesis de ambiente? Qué risa. Némesis tan que me juega en mi casa, mano. Qué risa. No lo juegas al Deadpool. Me ha conocido como próximo. Lo próximo, ya que me has rascado a todos mis viewers, dile a mi gente que deje su like y comparte a mi stream. ¿Me puede ser? A ver, te escuchan. De una, mano. La gente te está escuchando, mano. Ahorita van a ir a... Oh, gente, todos van a ir a dar like aquí, hermano, y se van corriendo. Qué lindo, mi próximo. A dejar su like y su compartida, gente. Todos los reales, todos los... Yo próximo, la gente de la neutral... Está que se escucha ese, mano. Bien, cabeza de bola, de perro. Está que te quiero, mano. Ya, hoy, mano, me paré de gampi, man. 250 personas por aquí, ¿no? ¡Hala! Puta, qué bien. Me rasca el payasito, me rasca, este... Tilín, me rasca próximo. También el neutro me hace... Yo soy de intermediario, para que neutro se lleve a la gente Facebook. Puta, más estoy a una, mano. Todo el mundo me rasca. No, no, hermano, pero igual. Yo te daré una rascada, pero después te doy tu vestito, mi patrón. ¡Cuidá! Estoy triste, gente. Rasca, rasca, no me apetece, man. Gente, ¿llegamos a los 2.000 viewers? Está que sería contento, estaría feliz si llegamos a los 2.000 viewers, hermano. A ver, gente. A ver, gente, todos apoyando a mi casa. Gente, si toda la gente comparte, revienta el botón de likes, de una el patrón se baja el pantalón y ahorita me... 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 me meto en el gas en el poto, gente. Si llegamos a los 2.000. No, pero Facebook me caga. Patrón, un saludo a mis hijos. Fabiano y Jonathan. Me caga, hermano. Yo no uso boxer, yo uso hilo. Claro, pues, hijo, más económico. El boxer está caro, el hilo. El boxer está caro, gente. Yo uso el normal. Un chatela, pero el boxer, hermano. Mejor me pongo short. Sí, está caro el boxer. El otro día me quería comprar un boxer. Mano, 50 soles en Boston. Me compré Choscon. Marca Choscon me compré. Choscon. Marca Choscon. Qué rica. El otro día, gente, me quedé sin trusa. Pimpoyo, le quité su calzoncillo, le he tirado a mano. También. Oh, qué rica. Estoy triste, gente. Es muy caro el boxer, gente. De una nomás tu... tu terrible este calzoncillo así, este el... ese pel que te... de 3x5. ¿Pero qué vas a ver tú que usas Boston con chatela? Oye. Ahorita no voy, pez. Ahorita no voy. ¿No nos vamos a ver? En Discord de neutro. Vamos a joder a R.P. neutro. Gente, lo jodemos a neutro de una. Ya. Gente, comparten y revienten ese botoncito de likes, hermano. Vamos por esos... 2000 viewers. ¿Puede ser o no? GTA, patrón, me dice... Uy, la gente me pide GTA. ¿Dónde está la gente que quiere GTA? ¿Verdad, Bill? Patrón, ya córtalo ese pavo. Ahí loco, ya nos vemos en el... de neutro. Ahí te veo, baby. Lo voy a llamar a neutro, gente. A ver, ¿en qué está neutro? Nuestro... Oh, hay gente. Ayer cuéntenme qué ha pasado. ¿Qué ha pasado ayer que neutro me ha dicho patrón, demostré mi nivel, soy el mejor, lo he estado sentando. Sentando a unos patas, dice... Cuéntenme, ¿qué ha pasado ayer? Uy. ¿Por qué no me contesta neutrochoro? ¿Alguien me... 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 me corrobora qué ha pasado, gente? ¿Ayer? Que ha tenido PP... ¿Qué ha pasado, gente? ¿El chat hermoso me puede corroborar? Ayer estaba metiéndome una jala de ganso y a dormir. Patrón, ayer neutro le ha ganado a convoy. ¿Qué? No me digas. Le ganó a BG. Habla bien. ¿Mi neutrito le metió duro? ¿Quién se agarró? 24K contra BG, creo, ¿no? Porque neutro me decía que lo habían mentado a la madre, que no creyeron en él y mostró su talento. ¿Tan cacherazo? Ya, la mano. Le ganó a convoy. Habla bien. Ya, la mano. ¿Tan cacherazo, mi deudo? Patrón, te quiero. Yo también los quiero, gente. Mil disculpas, de verdad, por no... por no darles lo que ustedes se merecen, gente. A mí me duele, la verdad. Me duele, gente, mucho. Tú sabes cómo soy yo en mis streams. Está que recontra activado, gente. Y me duele, obviamente, no dar todo, ¿no? O sea, ahorita me gustaría estar revolcándome en el piso, sacándome a la mierda con tal de que te rías, mano. Pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? Estoy en recuperación. ¿Qué mierda tendré, gente? Estoy rojo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay épocas en la vida donde te dan unos síntomas que tú dices, tan mal, ¿será cáncer? ¿Será SIDA? ¿Será TBC? ¿Qué mierda será? Y te quieres, te angustias, ¿no? Y yo estoy en esa etapa, gente. Mi mente divaga. Pienso que por este dolor ya voy a perder la voz. ¿Qué serán en los streams? Nadie me va a ver. ¿Quién va a querer ver el streamer de un, de un, de un, este, de un mudo? ¿Qué pasa? Así no puedo hacer un stream. Entonces, así es gente la vida. Lamentablemente, el 2020 no me enfermé, no me dio COVID, no me dio nada. Y ahora, 2021, parece que me ha choleado. El 2021 me ha agarrado de marrón, gente. Estoy rojo, preocupado. ¿Qué será, no? Bueno, más tarde su GTA, puede ser, gente. ¿Sale su GTA? Recién voy 18 minutos de stream. Uy, gente, gracias por estar todos conectándose aquí, ¿ah? Los quiero mucho. Patrón, te quiero mucho. Así seas mudo, te voy a ver. Uy, tan cacherazo. A ver, acá me están contando qué ha pasado con Neutro. 24K. Estaba perdiendo. Y llamaron a Neutro y le dieron vuelta y remontaron todo. Hizo Neutro contra BG. Bien, conchas, te amo, Neutro. Eres un crack, hermano. Está bien. A Drago le he hecho emote, felizmente. Bien, la venganza. Ya, gente, vamos con estos muchanchos. Párense duro. Ahorita lo que voy a hacer, baby babies, vamos a jugar Free Fighter. Ojalá que no esté a manco, gente. Si estoy manco, ya fue ya. Me corto el brazo en vivo. Estoy dojo. Aló, perdón, digo, próximo. Uy, ¿qué pasa, mi querido peluca de loca? Uy, mi Neutro, ¿está acá? Está acá, mano, está cagando, mi causa, está seco. Uy, ¿qué pasa con Neutro, gente? Neutra. Extraño. No, dos huevitos, estoy dojo, mano. O próximo, manda a tu gente, no llego a los 1500, estoy triste. Ay, la mano está abajo, loco, muy tarde, Pemano, aprendimos tarde. La gente me dice patrón. Versace. ¿Qué fue? ¿Qué está, amigo? Estoy bien, mis queridos prepucios largos. ¿Qué está? Mano, acá con Nemesis planeando el próximo Resident Evil. Oh, compadre, ¿cómo es que es Nemesis, mano? Estás que me rayan mucho hace rato, compadre. Nemesis, ven, mano. ¿Cómo se me rayan? Nemesis, Voldemort, hermano, Gargamel, me dicen. ¿Qué fue, compadre? Gargamel marrón. O no vale ser pelado ahora, mano, ya fue, compadre. No lo juegas, amigo, es Deadpool marrón. Qué risa. Deadpool marrón, weón. ¿Qué me cuentan? Aquí, mano, triste, recuperándome de esta mierda de la garganta. Qué mierda. mano, estoy rojo, mano, estoy acá comprando. Oye, fuimos gente con neutro y próximo a ver neumólogo. Nada, mano, y mierda. Patrón, me compré estrellitas para D-O-N-A-R-T-E, espero que me agregues, y me vuelvo a grabar. Te van, van a ir a estar listándolo porque... No hay que ir a tu pacharro. El power de Próximo es su historia, ves hijo. Yo salió contigo y ya está loco. Mira su historia es de Próximo, te lo sacó. ¿A mí? Sí. Está loco, ¿no? Este está loco, este re concha de sumar. Además no pago. ¿O con qué has estado, Efraín? Tú, cuéntanos, gente. Patrón, saluda para el clan caótico. Saluda para el clan caótico. Mira, gracias a ti. Contigo, yo no veo a Efraín casi un mes, gente, yo lo digo allí en el chat. A ver, si se van a poner en ese clan de estar poniéndome Z en el chat, me voy de allá de directo, ¿ok? A ti, las pilas, las pilas, las pingas, pingas. La gente se pasa, mano, ¿por qué? Glo, 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 glo. ¿Llego? Porque ponen próximos... ¿Cómo va tu recuperación? Próximos Z, Z. Gente, soy medio rayado, gente, compréndame, ayúdenme más bien. Gente, un neumólogo me quiere cobrar 400 soles por venir a mi casa, ¿está bien o no? Sí, ¿no? Ala, ¿cómo tiró la plata? ¿Cómo te sobra? No, yo estoy preguntando, por eso la gente si está bien o me está estafando, ves. Eso es lo que gano yo al mes, mano, ¿qué fue? Usted es burlón, mano. Sí, mano. Sí, es lo que gano yo en dos meses, te imaginas. Que venga ese concho, se me va a revisarme la garganta. Mucha plata, Efraín, ¿no? Ay, ¿qué dijo? Y Efraín, para que la patrona te perdone y lleve una serenata a su casa, esa nunca falla, dice, ah, eres burlón, Ricardo, casa una. Ok, bueno, ¿qué fue? ¿Qué, has peleado con tu carmón? No, no, sino que Ricardo no me está hablando porque supuestamente mi flaca hizo un TikTok donde hablaba de que apresurate que te están ganando una guada así. Y me manda, dice, mi flaca comenzó así, dice, después me engañó, dice, tal, no, no, mano, pero llevan a la serenata, pego, para que te pasen. Patrón, yo conozco un neumólogo, yo conozco un neumólogo que se llama, este, Jorge el Javicho, le dicen al Moreno, en mi barrio, ese te revisa, pero con su gampi, te haga su gampi, te pasa y te limpia todo el intestino. ¿Qué? Qué raro, gente, ese neumólogo, el Moreno, ¿Quién es el neumólogo del Dr. Moreno? Qué raro. Es la gente de Kenney para que regrese su gente, Neudo. ¿Cómo estás? Soy Orlando Roldán, ya hijos. Mano, estoy triste, Neutro, te diré, mano. Porque, a ver, cuento. Mi gente ya no comparte, no deja su like, no se une la familia de pelabergadores. Estoy triste, 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 Oh, mano, yo soy más triste. Acabo de comprar 10 cajitas de huevo, esa vaina, mano, ojalá que me toque conejo. Uy, huevo, qué rico, mano, huevo. Yo quiero huevo, mano. ¿Puedes? O, ¿saben, mano? ¿Saben? Tengo mucha ansiedad, loco, tengo ganas ahorita, no sé, de comer un chocolate, pero a la vez no tengo hambre, loco, no sé, tengo demasiada ansiedad. Estás nervioso, te has sentido un japazo, seguro. Eso pasa. Relájate. ¿Cómo sabes tú? Ah, tú eres experto, porque yo soy experto de japazo, pero, man. Sí, terrible, japon. Fabricio, tu vida es triste, ¿por qué me dices eso? Qué feo, gente, estoy triste, triste. ¿Qué? ¿1500 personas nomás? Oh, mira, si toda la gente, si toda la gente se pone una mano en el corazón, y otra manito en el mouse, o en el celular, ¿no? En el dedo. Escúchame, si toda la gente se pone una mano en la pinga, te mete un pajazo y viene al patrón. Oh, habla bien, ¿por qué hablas tan disuriento? Pinga, pinga, todo el día eso, pinga, pinga, nomás quieres, mano, todo el día, mano. ¿No te vas a llamar neutro? Te vas a llamar neutro, pingario. Aunque sea yo la uso, pero, mano. Ya, pero tu baila, tienes que enroscar, enroscalo, mano, mételo en tu poto y guárdalo. Aunque sea yo le doy uso. Mira, ya están poniendo gampis, en mi chat, gente. Respeta, pés. Aunque sea yo la uso, pero no estás adorno ahí durmiendo todo el día. Meses durmiendo. Puta, eres burlón, mano. Ya voy a ver a mi flaca ya para chorar. Haz a una, estás muy burlón, Amor, te extraño, pero acá también te extraña, pero está durmiendo. Estoy triste, gente. Es que, la verdad, gente, no se ofendan. Bueno, soy mayor de edad, así que disculpen a los menores que están acá. Tú sabes, estoy 20 días encerrado, mano. Que por así, mano, mi mano tiene callo. 10 meses encerrado, ¿qué fue? Bueno, igual, venoso. Está venoso, mi prepucio está, mano, mi prepucio está, pero se ha abierto, mano. A punto de reventar. Ya, te apunto de reventar, yo como globo, pez en lobo, mi prepucio. Cuando yo no me podía bañar, mano, por el COVID, mi prepucio estaba pegado, no bajaba, mano, se había ingustado, se había pegado ahí, no bajaba, aún estaba rojo. la mano. Es normal, gente, es normal, chat, de verdad, sí, gente, yo sí, la verdad, 25 años aún me sigo jalando a mi ganso, ¿no? No sé, gente, ¿cuántos años? ¿Es normal que yo tenga 25 años y de vez en cuando me meta a mi jalar de ganso? ¿O está mal? No, no es normal, hermano, pasa que tú eres virgen y vas a morir virgen, mano. Oh, no le digas, mano. Estoy preocupado, mamá, mi causa está rojo. ¿Qué dice, gente? Estoy preocupado, gente, hombre. No sé, gente. No saludo, no saludo a mi diáreme, Antonio, ya hace falta, mi lor, yo voy a esperar a mi Martín, a que me darme la Perú y ahí voy a usar mi muñeco. Oye, gracias, Cristófe, por las estrellitas, ¿ah? Patrón, nueve años, 50 pajas al día. ¡A la mierda! Oye, Fra Piero, ¿cómo es que me ha donado estrellitas para reclamarme que no has leído sus estrellitas, mano? Está loco, Diego, ¿qué pasó, bebé? Gente, disculpen que no pueda leer todos los comentarios. Nada más, por seña. Patrón, sí, dime. Yo también sigo virgen, mano, ¿sabes? Me voy a desviar cuando venga mi Martinita, pero me voy a dejar de una. Puede ser, Ruy. Martina, yo te la traigo. Martina, ¿puede ser? ¿Qué? ¿Yo te la traigo, puede ser? ¿Qué no? ¿Estás loco? Para traer a Martina. Este mal, que todo lo piensas mal, man, yo no te voy a hacer nada. A ver, Martina, ¿te podría traer para que vengas y estés con neutro? Digo, ¿no? Claro, pues hijo, yo te la traigo, si o no, chat. Patrón, ¿cuándo vas a esto es mierda? No, esto es mierda, yo no voy, gente. Patrón, ¿ya no reaccionas a mis 10 estrellas? ¿Ya no te acuerdas cuando tenías 100 viewers? No puedo hablar mucho, gente, aún así estoy hablando. Literal, mano. Gente, o sea, mira, ustedes saben que los, yo estaba prendiendo stream súper seguido, y el hecho, yo soy de que prendo stream, todos los días, y la gente que me conoce y me sigue de verdad sabe que yo prendo stream todos los días, me llega al huevo a mí todo, todos los días, este mi flaca acá, este mi viejo, mi hermano, hasta con pinpollo prendo stream. Aquí hay pinpollo, hermano, no conozco. Mi hermano menor, hermano. Pero, gente, he estado mal ayer, antes de ayer, así que no me juzguen, hermanos, de verdad, me siento mal, pero quiero sentirme feliz, así que, compartan, pero dejen su like. ¿Qué? El niño próximo está rascando mucho, hijo. ¿Qué fue, compadre? Estoy muteado, hermano, ¿qué fue? Próximo, deja de rascar viewers, ¿ah? Patrón, ¿qué haces con tu vaso de esto es guerra? ¿Qué pa...? Gente, se me arrocha, hermano. Qué risa. Lo que pasa es que estos vasitos, lo compré para armar, pues. Chicos, yo me compré mis vasitos de esto es guerra para jugar, pero no mi familia, ¿no? Familiar. Esto es mierda. Esto es mierda, pero como estoy con el bicho, entonces mi mamá dijo, ya sepáralo vaso de esto es guerra para que freen, y ahí tomo mi agua. Patrón, pero tú construyes vasos y no construyes tu techo, te querés muy burlón, hijo. ¿Quién ha dicho eso, mano? Pasa una. ¿Quién así de sábila? O no hables así, hijo, ¿por qué hablas así, mano? Todos comenzamos de abajo, todos tenemos techo de terní. Qué risa. Oh, se cayó tu videojito. Mi directo está activo, no te quedas sábila. No te quedas sábila.